Dos días consecutivos que reportamos más de 200 casos a nivel de nuestro departamento. Esto ya va incrementándose de manera paulatina desde hace dos semanas y en esta semana ese incremento ha sido mucho mayor. Adicionalmente a ello, el día de ayer hemos descrito el primer caso confirmado de la variante B1, la cepa británica en nuestro medio, un paciente adulto mayor de 76 años procedente de Argentina y el día de hoy hemos recibido un reporte por parte del Ministerio de Salud de las 58 muestras que han sido remitidas a lo que es un laboratorio internacional para su genortificación dentro de las cuales el 19% habría dado positivo para lo que es el linaje B1, la cepa británica, a nivel de nuestro país. Es decir, estamos hablando de que esta cepa ya estaría circulando en diferentes departamentos, cabe resaltar que es una cepa mucho más contagiosa, sin embargo el cuadro no es tan grave como los referidos a lo que es la cepa brasileña pero a pesar de ello afecta con mayor preponderancia a lo que son las personas adultas mayores, que son las que tienen enfermedad de base y lamentablemente es el grupo donde tenemos una mayor letalidad hasta el momento. Ante esta situación hay que extremar los esfuerzos para cuidar a nuestros abuelitos, ¿verdad? Justamente es la recomendación que hacemos siempre, que cuidemos a nuestros adultos mayores, no solamente cuando ellos salen a lo que es la calle, sino también nosotros que estamos entrando y saliendo de nuestros domicilios, dentro de lo que es el domicilio, cuidemos ellos, usemos una mascarilla facial o usemos el barbijo también dentro del domicilio, debido a que estas personas son las más vulnerables y del total de fallecidos que hemos tenido en esta segunda ola, el 80% corresponde a lo que son adultos mayores. ¿Cuánto tiempo llegarían estas pruebas que se han enviado al laboratorio de Brasil? Bueno, ya han llegado los resultados y justamente esta mañana hemos recibido el deporte de que el 19% de estas muestras han resultado positivas para lo que es la cepa B1, la cepa británica, y ese deporte significa de que ya esta cepa está circulando no solamente en Cochebamba, sino a nivel de nuestro país. Muchas gracias al doctor Gersin Mamani, información importante para que la población pueda tomar en cuenta. Con esta información, Gerardo, volvemos a estudio.